¡Eres un santo, es un santo, es un santo! Querido público, Pero cuando me dijeron que sí iba al Festival de Viña, yo no sabía qué hacer. Tenía mucho miedo y al tiro dije, no, hay que cancelar. Y muchas personas me dijeron muchas cosas. Algunas personas me decían, tenés que cancelar. Me decían, todo el mundo, la gente de amistades, de mi equipo de trabajo, familias, redes sociales, me decían, tenés que cancelar. No se puede hacer una fiesta en medio de todas las injusticias sociales. Violaciones a derechos humanos. No se puede hacer un festival en medio del estallido. Otras personas me decían, no, tenés que ir, tenés que dejarla cagada. Mucha gente me decían muchas cosas. Todo el mundo me daba consejos. Y la verdad, yo estaba pensando qué hacer. Y un día recibí, me enteré por las redes sociales, de un comunicado de prensa de carabineros de Chile. En donde a carabineros, carabineros, citamos. Carabineros, carabineros, me citaban. Carabineros, me citaban. Le pedí a la fiscalía citarme a declarar por haber cometido yo un delito. Yo al principio pensé que era una broma. Después me di cuenta que no era una broma. Desde ese entonces Hasta hoy Hasta antes de subirme a este escenario Incluso en este momento Yo he estado Con mucho miedo ¿Se puede ser ¿Puede ser un delito Expresar una opinión? Quiero Entonces yo pensaba muchas cosas Y la gente me daba muchos consejos Toda la gente La gente buena Gente también menos buena en redes O más confundida Todo el mundo me daba consejos Tenés que hacer esto, tenés que hacer otro Hartas personas me querían defender Unos me cobraban harta plata Otros no Mucha gente apareció Y yo decía Pero si yo solamente Di una entrevista Y dije una cuestión Di una expresión Como cualquier persona La verdad He estado muy Nerviosa He tenido miedo He estado asustada Pero también me he sentido Súper valiente Al final Me dijeron que tenía que preparar Un discurso para el día Bueno, me decían No, tenés que decir algo Tú tenés que decir Y yo decía ¿Por qué yo tengo que decir algo? Si yo soy una cantante No más Que da su opinión Como cualquier persona Entonces Quiero contarles Perdón por hablar tanto Viña Ya me alargué Desde mi tiempo Lo que quería decir En realidad Era que Yo lo único que sé hacer Es cantar Yo nací En Viña del Mar En una población Allí arriba En un cerro Que se llama Gómez Carreño ¿Hay alguien de la Gómez? ¿Hay alguien de la Gómez? Y Yo estudié En la escuela De 320 Orlando Peña Carvajal Y Yo lo único Que aprendí En la vida Fue a cantar Porque Tuve que Empecé a trabajar Desde muy chiquitita Y yo no quiero Dar lástima Con esto Ni nada Lo único Que quiero decir Es que Es tan difícil Quedarse callada Cuando Uno De verdad Lo vivió Carne propia Porque Es que no toda la gente Sabe lo que es Cagarse de hambre De verdad Pero Pero Y sé que ahora Tengo privilegio Lo que quiero decir Es que Yo vivía En la población Gómez Carreño Yo no iba a poder Estudiar Mi padre Trabajador En ese tiempo Trabajaba en la construcción Obrero Mi madre Dueña Dueña de casa Yo no iba a poder Estudiar Nada Yo también Puse a trabajar Muy joven Cantando Y mi abuela Que me tenía que cuidar Mientras mi mamá Salía A trabajar Porque después Mi papá se fue Típica Bueno No todos Pero casi todos Y entonces Mi abuela Me decía Mi hijita Ella Como madre Abuela buena Me decía Usted tiene que ser famosa En la única manera De que no pase hambre Mi hijita Porque esa es la mentalidad Usted tiene que trabajar mucho Y sacarse la cresta Porque a uno le enseñan Que a uno se tiene que sacar La cresta Y que tiene que trabajar mucho Y esforzarse mucho Y que hay que levantarse Más temprano Entonces Yo me lo tomé Tan en serio Tan en serio Para no fallarle Mi abuela Para no fallarle A mi familia A mi pobla A mi gente Y aquí estoy Entonces No tenía ningún Discurso preparado Solo Dije todas estas cosas Porque Les quiero cantar Esta canción Que escribí Porque eran los consejos De mi abuela Ella Desde su amor Quería que yo fuera Un artista Esta canción Se llama La trenza